Bien, muy buenas tardes con todos, así como lo dijo Carmen. Mi nombre es Santiago Luis Reyes. Estoy a cargo del área de certificaciones en la Cámara de Comercio de Lima, que es una de las principales unidades de negocios de dicha institución, ya con 131 años. Tengo el honor de haber sido invitado nuevamente por PromPerú para brindarles esta capacitación, esta charla sobre cómo obtener el certificado de origen, bueno, ahora con algunas novedades relacionadas a la certificación digital que lo mencionaremos casi al final. Pues bien, el certificado de origen, ya algunos tendrán conocimiento de qué se trata, es un documento importante en las transacciones comerciales, ya sea importación o exportación, pero es muy importante antes de ahondar, antes de centrarnos en el tema mismo sobre el certificado de origen, tengamos primero una visión, un panorama general de lo que es el comercio internacional o lo que es comercio exterior. Bueno, tratándose de estas dos frases, muchos de nosotros quizá en algún momento habríamos tenido cierta confusión de qué se trata. El comercio exterior básicamente se refiere al comercio de un país con los demás países del mundo. Perú, por ejemplo, ¿no? El comercio exterior peruano es el comercio, el intercambio de bienes de Perú hacia los demás países con quienes tenemos acuerdos comerciales con quienes no. Por ejemplo, tenemos la denominación Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ahí la frase, Ministerio de Comercio Exterior, es justamente el intercambio de bienes de Perú hacia el mundo. Cosa distinta es el comercio internacional, que es una frase mucho más global, mucho más general, ¿no? El comercio internacional se refiere al intercambio de bienes entre todos los países del mundo, ¿no? Es visto ya de una manera mucho más macro. Pero, en conclusión, el comercio internacional incluye el comercio exterior de cualquier país. Entonces, esa es la distinción, la diferencia entre ambas definiciones que es muy importante tenerlos en cuenta. El comercio exterior no está regido de manera arbitraria, el intercambio de bienes entre los países no está regido de manera al azar, o cada uno exporta lo que quiera, a donde quiera, lo que sea no es así. Hay instituciones a nivel internacional que rigen, en cierto modo, el intercambio comercial, ¿no? Sin contar mucho a esto, quiero mencionarles, porque sí es muy importante hacer referencia a ello, tenemos a la Organización Mundial del Comercio, tenemos a la Organización Mundial de Aduanas, a la International Trade Center, también tenemos a la Cámara de Comercio Internacional, la importante institución que recientemente ha lanzado la nueva versión de los 5 Terps, ¿no? Como ustedes sabrán que va a empezar a regir a partir del 1 de enero del próximo año. Y también tenemos como organismo influyente en el intercambio de bienes entre los países, la Organización Marítima Internacional, ¿no? Que en cierto modo regula, pues, una de las principales regulaciones que ha tenido recientemente es el del peso verificado a los contenedores, ¿no? Que sirve justamente para asegurar que los buques se trasladen a nivel mundial, se trasladen con un peso definido, evitando el riesgo de cualquier siniestro, ¿no? Esto ha iniciado a regir desde el 2016, ¿no? A través de una disposición dada por este organismo, en la cual, pues, ya, por sí, todo contenedor que suba un buque debe tener un documento, un certificado del peso exacto de dicho contenedor, evitando así, pues, ciertos desbalances en el buque, ciertas incongruencias en los pesos, con el riesgo de que en Altamar pueda, pues, haber algún siniestro. Algo como esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, como les decía, muchos organismos, varios organismos a nivel internacional rigen, en cierto modo, aplicando normas, leyes, ¿no?, que favorecen el intercambio, así como favorecen el intercambio, también regulan una normatividad segura del traslado de las mercancías. Acuerdos comerciales. Perú, la política nacional peruana en los últimos años, en los últimos 15 años, se ha abocado, pues, a contar con un mayor número de acordos comerciales, con la finalidad de poder ofertar al mundo los productos nacionales, pero no solamente aquellos que se producían en ese momento, sino tenía un doble fin. Un acuerdo comercial tenía también como un fin al atraer inversión extranjera para poder invertir en Perú, generar más empleo, invertir en maquinaria, invertir en puestos de trabajo, invertir en fábricas, plantas, para que produzcan más mercancías, más productos y puedan, a su vez, exportarse al mundo. Es así como funciona la dinámica de los acuerdos comerciales. Un acuerdo comercial es un acuerdo recíproco entre dos o más países, socios con el objeto de liberalizar los flujos comerciales y favorecer también la inversión entre ellos. Cuando digo dos o más países, por ejemplo, un acuerdo comercial entre dos países, el acuerdo comercial entre Perú y Chile, el acuerdo comercial entre Perú y Japón, el acuerdo comercial entre Perú y China, dos países. Cuando somos países se refiere a grupos de países, por ejemplo, la Comunidad Andina, que es un acuerdo comercial con mucha data, mucha antigüedad, conformado por Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. El acuerdo comercial entre Perú y Mercosur también es otro ejemplo de no solamente dos países, sino varios países. Recuerden que Mercosur está conformado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Así como también tenemos el acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea. Bueno, pues bien, es esa la definición de acuerdos comerciales y pues han convertido en parte sustancial del sistema comercial mundial, especialmente a partir de mediados de la década de los 90 y en la actualidad hay en vigor más de 270 acuerdos comerciales a nivel mundial y casi todos los países del mundo por lo menos han firmado un acuerdo comercial. Es bien raro que un país tenga un acuerdo comercial con uno u otro país, salvo algún país del Medio Oriente, quizá, o Corea del Norte, quizá, que sean dichos países que no quieren saber nada con el resto del mundo. Tal vez acuerdos comerciales tienen la ambición de ser más amplios. Cada acuerdo comercial que se va firmando a lo largo del tiempo tienden a ser más amplios y superan a la mayoría de los que en un inicio tuvieron como objetivo, ¿no? Recordemos que acuerdos comerciales antiguos como el de la Comunidad Andina o el del Perú Mercosur tenían únicamente como objetivo liberalizar el pago de aranceles, el comercio de bienes entre los países. Sin embargo, en la actualidad los acuerdos comerciales tienen un objetivo mucho más ambicioso, ¿no? Como por ejemplo el de normar o regular el comercio electrónico, ¿no? El poder ampliar las contrataciones públicas, es decir, una empresa local ya no está limitado a vender al Estado, ¿no? Sino también tiene la posibilidad de poderle vender a otro país, participar en un proceso de selección, participar en una adjudicación o un concurso público para poder, de esa manera, ampliar su oferta productiva, ¿no? Antes de continuar, quiero pedirles, por favor, si alguno tiene alguna duda o consulta, no duden en levantar la mano que se les va a acercar un micrófono, formularán la pregunta y en la medida de lo posible lo podemos absolver. Primero, acuerdos comerciales y su importancia. La principal importancia de los acuerdos comerciales es otorgar preferencia arancelaria entre los países firmantes y se pretende así reducir las barreras no arancelarias. Esta frase, preferencia arancelaria, entiéndase como una especie de bono de descuento que se otorgaría, que otorgaríamos nosotros como exportadores a nuestro comprador allá en el extranjero. Una preferencia arancelaria viene a ser, traducido, bueno, en otras palabras, la reducción o la exoneración del pago de los aranceles en el país de destino. Bueno, viéndolo del modo inverso. Cuando nosotros importamos mercadería de cualquier parte del mundo, ¿no? Estamos sujetos a una serie de costos, ¿no? Transporte, seguro, etcétera. Y aquí, cuando llega la mercadería a nuestro país, en la aduana tenemos que pagar una serie de impuestos, ¿no? El IGB y el advaloren si es que es aplicable. Eso va a depender del tipo de producto y también si el arancel está o no sujeto a un pago arancelario. Pues bien, en el caso de dicho impuesto, el advaloren o arancel que se paga por las mercaderías a importar, justamente la razón de ser de los acuerdos comerciales, uno de los principales objetivos de los acuerdos comerciales está en liberar el dicho pago. Liberarlos de manera total, al 100%, exonerarlos de manera completa el dicho pago o en su defecto pagar una tasa reducida. Esa tasa reducida también va a depender del tipo de producto, de la partida arancelaria negociada y esa reducción va a ser de modo escalonado. Eso es lo que se llama la desgrabación arancelaria. En un primer año puede ser el 10%, en un segundo año el 20%, en el tercer año el 30%, así sucesivamente hasta que en 10 años se logre la exoneración total. O de repente otro tipo de productos que en 5 años se desgravan, es decir, el primer año 20%, el segundo año 40% y así hasta el quinto año ya deja de pagar este impuesto. En cambio hay otro grupo de productos que una vez entrada en vigencia el acuerdo comercial ya están exonerados del pago de aranceles y ese es justamente el objetivo de los acuerdos comerciales. Ese es el objetivo de la política peruana, ese es el objetivo de los negociadores del Estado peruano en que cada acuerdo comercial que se negocia logren ellos un mayor número de productos que tengan preferencia arancelaria cero al inicio de la entrada en vigencia de dicho acuerdo comercial. Deben ustedes saber que un acuerdo comercial es un proceso que puede durar cierto tiempo, años inclusive, y que una vez finalizado pasa un tiempo todavía para que pase a revisión del Congreso y finalmente entre en vigencia. Importancia también de los acuerdos comerciales, como ya lo hemos mencionado, es atraer inversiones. Además también de consolidar relaciones pacíficas entre los países, incrementar el poder de negociación. Cada vez que se van cerrando acuerdos comerciales el poder de negociación va incrementándose y también, por supuesto, incrementar la fluidez del intercambio comercial. Hasta el momento nosotros, Perú tiene 19 acuerdos comerciales en vigencia. Aquí están señalados con las banderas respectivas. Tenemos, a ver, haciendo un repaso, tenemos al más antiguo de ellos que es el de la Comunidad Andina, seguido por el Mercosur, Cuba, Chile, México también, Estados Unidos desde el año 2009 vigente, así como también Canadá. Tenemos Singapur, China, el acuerdo comercial con los países del EFTA, o Asociación Europea de Libre Comercio, también se le llama. Acuerdo comercial con Japón, con Tailandia, perdón, Corea del Sur, Tailandia, Japón, Panamá, Unión Europea, conformado por 28 países, incluyendo todavía el Reino Unido, Costa Rica, Venezuela, Alianza del Pacífico, y el último acuerdo comercial entrado en vigencia con Honduras. Entonces, en la actualidad tenemos, como ya hemos dicho, 19 acuerdos comerciales vigentes. Esa es una gran oportunidad para todos los exportadores, para todo emprendedor, para todo empresario peruano que quiera ofertar sus productos al mundo, tienen a disposición esos 19 acuerdos comerciales con la posibilidad de darle la ventaja a su comprador, en cualquiera de estos países, de poder recibir la mercadería con una preferencia arancelera. Es decir, darle esa posibilidad al comprador de poder recibir la mercadería estando exonerado del pago de los aranceles, o pagar una tasa mucho menor de lo que normalmente recibiría si es que la mercadería no va con un certificado de origen. Entonces, ya tenemos aquí el panorama de cómo están configurados los acuerdos comerciales. Tenemos 19 vigentes con los principales, digamos, actores comerciales del mundo, llámese Estados Unidos, China o la Unión Europea, por ejemplo. Pero esos no son los únicos acuerdos comerciales que Perú pretende. Hay otros que están por entrar en vigencia. Tenemos aquí con Guatemala y Australia. Dichos acuerdos comerciales ya fueron concluidos, ya fueron firmados, pero todavía falta un paso adicional. Falta la ratificación de los congresos de cada país, que a su vez también cada país internamente acondicione sus normas para poder ejecutar dichos acuerdos comerciales. Y eso está en proceso. Es decir, una vez que un acuerdo comercial se cierra, la negociación haya concluido, haya cerrado, hay todavía un paso más, un tiempo más, meses más o quizá años, para que entre en vigencia. Y esa es la etapa, digamos, intermedia, que es donde están justamente dichos acuerdos con Guatemala y con Australia. Y también tenemos tres acuerdos comerciales que están en proceso de negociación. Como es cierto, hoy estamos en la etapa de negociación. Están reuniéndose cada cierto tiempo los negociadores peruanos con los negociadores de la contraparte para fijar qué productos van a entrar al otro país con la preferencia arancelera respectiva o que se le vaya a aplicar alguna desgrabación por cierto tiempo. Tenemos aquí, por ejemplo, a Turquía e India. Son dos, por ejemplo, ejemplos de dos países con quienes hay un gran potencial de comercio y qué bien que hayamos apuntado a que tengamos acuerdo comercial en un futuro. Actualmente, casi el 96% de nuestros despachos, de nuestras exportaciones están dirigidas hacia destinos donde Perú cuenta con acuerdo comercial. Lógicamente, porque ya al momento ya tenemos acuerdos comerciales con los principales actores mundiales del comercio. Como les he mencionado, Unión Europea, China, Canadá, Estados Unidos. Los principales mercados de nuestras exportaciones son China, Unión Europea, los países del EFTA, Comunidad Andina, Mercosur. Y esos representan el 80% del valor FOP exportado. Del total del valor FOP exportado, el 80% de ellos están destinados hacia esos mercados. Hay un gran flujo comercial entre los países de la Comunidad Andina. Es muy importante mencionarlo, dado la cercanía, la facilidad comercial con esos países, Colombia, Bolivia o Ecuador. Y aquí tenemos las cifras. De la importancia de lo que hemos hablado de los acuerdos comerciales, la importancia de las inversiones que sustentan los acuerdos comerciales. Tenemos lo beneficioso que ha sido el poder contar con acuerdos comerciales, el crecimiento económico, el crecimiento de las exportaciones a lo largo de los años. Salvo algunos puntos bajos, como el año 2009, por ejemplo, o el año 2015, vemos que hemos estado creciendo a lo largo de los años, principalmente desde el año 2010, teniendo una cifra récord en el año 2018 con 47.700 millones de dólares exportados al mundo, con un crecimiento del 8% aproximadamente respecto al año anterior, respecto al año 2007. ¿Qué se espera para este año? Estamos ya en noviembre de 2019. ¿Qué se espera para este año? Se espera que cerremos con una cifra de 48 mil millones, es decir, crecimiento de mil millones respecto al año anterior. A pesar de las circunstancias coyunturales a nivel gobierno local o a nivel regional, se espera que el cierre de las exportaciones este año sean mayores a los del año pasado, a los del año 2018. Entonces, vemos otra imagen más de lo positivo que es esto, el tema de las exportaciones, el tema de poder ofertar nuestros productos al mundo, no solamente porque tenemos gran cantidad de acuerdos comerciales, 19, sino tenemos que esto ha ido evolucionando de manera positiva a lo largo de los años. Entonces, hay un gran potencial, hay una gran oportunidad, y es muy importante que ustedes, al participar en estas charlas, al ser partícipes de la información, las charlas que les brinda PROMPERÚ, ustedes puedan tener una idea más clara de los objetivos que ustedes estarían trazando. Bueno, las exportaciones normalmente se dividen por lo tradicional y lo no tradicional. La diferencia de ellos está en que lo tradicional, por ejemplo, estamos hablando de productos con materia prima, cobre, petróleo, por ejemplo. Y lo no tradicional son los productos de manufactura, lo que normalmente no exportaba Perú, pero ahora sí en los últimos años lo está exportando, tal es el caso de las prendas de vestir, por ejemplo, o los productos agroindustriales. Entonces, esta información ha sido obtenida de la, bueno, originalmente de la data de SUNAT y ha sido elaborada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Viceministerio de Comercio Exterior. Viceministerio de Comercio Exterior. Acá tenemos otro cuadro muy importante. En la parte inferior, si ustedes pueden apreciar, por favor, en la parte inferior tenemos el número de empresas exportadoras y el número de empresas importadoras. ¿Qué cantidad se dedica a la importación o a la exportación? Fijémonos en el año 2018. Tenemos ahí en la parte inferior derecha que en el año 2018 exportaron aproximadamente 8.000 empresas. 8.000 empresas que en el año 2018 realizaron exportación. Cualquier monto. Contra el número de empresas importadoras, tenemos que 33.500 empresas se dedicaron a la importación en el año 2018. La gran diferencia está que justamente esas 8.000 han generado un balance positivo del comercio. Es decir, esas casi 8.000 empresas exportadoras han generado 47.700 millones de dólares versus esas 33.500 empresas importadoras que han generado importaciones por 43.000 millones de dólares. Aún así la balanza sigue siendo positiva, cosa que no es necesariamente real o positivo para un país el que las exportaciones sean mayores que las importaciones. Puede ser que en algún momento necesitemos importar más productos, bienes de capital, maquinaria, etc. para poder generar puestos de trabajo, para poder generar plantas y a futuro ser más productivos, que haya más exportaciones. Entonces es relativo, el que en algún momento las exportaciones sean mayores a las importaciones. Pero aquí tenemos la información, la data, como lo muestra este gráfico, también ha sido elaborado por el Vice Ministerio de Comercio Exterior y muy importante resaltar ello. Que contra las exportaciones también tenemos gran cantidad de importaciones, pero aún así las exportaciones siguen superando las exportaciones. Y vamos a ver también, podemos visualizar también la magnitud de las empresas exportadoras versus las importadoras. Bueno, aquí no se aprecia mucho por la cantidad de data que tenemos, pero podemos mencionar que el principal destino de nuestras exportaciones es China, que en el año 2018 se exportó 13.200 millones de dólares, seguido de Estados Unidos con 7.900 millones de dólares. Tenemos en la columna de en medio las exportaciones FOB para el año 2018. Seguido tenemos también las exportaciones en la última columna y finalmente el saldo comercial, es decir, la diferencia. El saldo comercial es la diferencia, las exportaciones menos las importaciones. Y el intercambio comercial viene a ser la suma tanto de las exportaciones como de las importaciones. Ya lo podemos ver a mayor detalle luego, si nosotros queremos enfocarnos en algún país, podemos visualizar qué tan atractivo es o qué tan la exportación se realiza a dicho país o dicho acuerdo comercial. Aquí tenemos de manera general, la mayoría son los países con los cuales tenemos acuerdo comercial, otros con quienes no tenemos acuerdo comercial, tal es el caso, por ejemplo, de Taiwán, Rusia, o los Emiratos Árabes, que están en la parte inferior. Ventanilla única de comercio exterior. Si estamos hablando de exportación, estamos hablando de importación, también tenemos que hablar de la BUSE, que son las iniciales de la Ventanilla única de comercio exterior. Esta es una plataforma web creada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para gestionar todos los trámites, permisos, licencias, autorizaciones que requieran, ya sea los exportadores e importadores, para poder comercializar sus bienes. Esto fue creado aproximadamente en el año 2010, poco a poco se han ido incorporando entidades y a la fecha tiene actualmente casi 300 procedimientos incluidos, ya sea en el componente de mercancías restringidas o específicamente en el componente de certificado de origen, que es un módulo específico para el trámite de certificado de origen. La BUSE es un sistema integrado que permite a las partes involucradas en el comercio exterior y transporte internacional gestionar a través de los medios electrónicos todos los trámites requeridos por las entidades competentes de acuerdo con la normatividad vigente. La BUSE cuenta con una comisión especial, están incluidas las siguientes entidades tales como CENASA, DIGESA, DIGEMIT, SANIPES, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Dirección de Capitanía, las entidades certificadoras, las que emiten certificado de origen, tal es el caso de la Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo. Entre otras. Pues bien, la BUSE es eso. Para acceder a ello, se requiere la clave SOL, que es el acceso que otorga SUNAT a toda empresa. Es con la clave SOL que se puede ingresar a dicho sistema, a la BUSE. Es posible crear una clave secundaria, es decir, no necesariamente la clave SOL que otorga SUNAT, que es la clave principal, la única para poder hacer gestiones a través de la BUSE, sino es posible crear, a partir de la clave principal, crear claves adicionales que sean de uso específico para certificado de origen o para los trámites de mercancías restringidas. Aquí en la misma página de la BUSE, como lo vamos a ver más adelante, van a poder ustedes descargar los manuales para crear usuarios secundarios. Como ya hemos hablado de la BUSE, que es el medio que utilizan los exportadores e importadores para obtener licencias, permisos, certificaciones, etc. Y que está conformado por tres módulos principalmente, el módulo de mercancías restringidas, el módulo de certificado de origen y el módulo portuario. Justamente el módulo de certificado de origen fue diseñado exclusivamente para el trámite de certificado de origen. Y aquí ya vamos a entrar de lleno a lo que es un certificado de origen, que justamente es el tema a tratar el día de hoy. Ya les hemos mencionado que es un documento, es un documento físico, así como lo ven, un documento físico, que acredita el cumplimiento del origen nacional de las mercancías exportadas de acuerdo a las normas de origen derivados de los acuerdos comerciales o regímenes preferenciales. ¿Y para qué sirve este documento? Pues para acogerse a las preferencias arancelarias. ¿Quién se acoge? Se acoge el importador. Yo como exportador voy a gestionar, debo gestionar este documento para enviarlo a mi comprador allá en el extranjero. Cosa que al momento de recibir la mercadería, mi comprador, va a presentar este documento en su respectiva aduana y va a solicitar la preferencia arancelaria, va a solicitar el trato preferencial y que le van a otorgar la exoneración del pago de los aranceles o en su defecto va a pagar una tasa reducida. Aquí tenemos un ejemplo, un modelo de un certificado de origen. Este es el formato utilizado para el acuerdo comercial entre Perú y China. Aquí tenemos el formato del certificado de origen utilizado en el acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea. Cada acuerdo comercial es un formato diferente, pero en esencia el fondo es el mismo, que sirve para acogerse a las preferencias arancelarias en el país de destino. ¿Qué diferencia un formato de otro? Pues bien, cada acuerdo comercial de por sí ha definido su propio tipo de formato, con la información mínima necesaria que requiere para poder identificar las mercaderías, para poder identificar el peso, para poder identificar al exportador, para poder identificar al importador. Y cada uno está identificado en las casillas o cuadros respectivos. Tenemos, volviendo al formato del certificado de China, tenemos en la casilla 1, que va la información del exportador, de información completa, razón social, dirección, incluyendo ciudad y país. En la casilla 2 van también los datos del productor, si es que es distinto al exportador. En la casilla 3 van los datos del consignatario, es decir, la empresa que va a recibir en China la mercadería, también con su dirección completa, incluyendo ciudad y país. En la casilla 4 tenemos información relevante al transporte, la fecha de zarpe, el nombre de la nave, desde qué puerto salió, de qué lugar zarpó la mercadería, y a qué lugar va destinado. Seguido tenemos también información, en el formato del certificado de origen de Perú y China, tenemos información del producto mismo. En la casilla 7 tenemos la descripción de la mercadería, o de los bienes a exportar. En la casilla 8 tenemos la clasificación arancelaria a nivel de 6 dígitos. Tenemos, por ejemplo, en la casilla 11, el número y la fecha de factura, que ese es un dato también importante y es común en todos los formatos de certificado de origen. En todos los formatos de certificado de origen va indicado el número de factura de exportación, porque estamos hablando de una venta, un despacho, un envío al exterior, a través de un comprobante, que es una factura en este caso, que tiene que consignarse en el certificado de origen. En ese certificado tiene también la particularidad de que va indicado el monto o el valor de la transacción, el valor facturado, eso se indica en la casilla 2. Y cosa muy importante para todos los formatos de certificado de origen, es que tiene tres características comunes, importantes y que lo hacen válido para acogerse a las preferencias, que es, en primer lugar, el número único que lo identifica. Todo certificado de origen tramitado en el portal de la ventanilla única, en el portal de la BUSE, tiene un número único que se genera en el sistema BUSE, en el sistema de la ventanilla única. Ese número, en el caso del certificado entre Perú y China, va en la parte superior derecha, donde dice certificado número 2 puntos, ahí es donde se imprime el número de certificado, es un número único que identifica a ese documento. Segundo dato importante en el certificado, y cuya omisión lo hace inválido, es la firma y sello del exportador. Todo certificado de origen debe contar con la firma y sello del representante legal de la empresa exportadora. En el caso del certificado de China, va en la casilla 13. En la parte inferior, izquierda. Y en el caso del certificado de la Unión Europea, va en la casilla 12, que está en la parte inferior derecha. Ven esa diferencia entre formatos y formatos, es decir, cada acuerdo comercial ha definido su propio tipo de formato y la ubicación de la información puede variar, inclusive. Ya les he mencionado dos características principales del certificado de origen que lo hacen válido al momento de solicitar la preferencia arancelaria. El número, la firma y sello del exportador, y por último, la firma y sello de la entidad certificadora. También es dato importante en el documento. Que en el caso del certificado de origen de China, va en la casilla 14. Ahí en la parte inferior derecha. El funcionario autorizado de la entidad certificadora, ya sea Cámara de Comercio de Lima, la Cámara de Comercio de Arequipa, la Cámara de Comercio de Aguas Verdes, etc. A nivel nacional, somos 60 funcionarios autorizados por el Ministerio para poder emitir certificados de origen. 60 funcionarios que pertenecemos a 20 entidades certificadoras a nivel nacional. Entonces, ya tenemos ya los tres elementos básicos de un certificado de origen que lo hace válido para poder acogerse a las preferencias arancelarias allá en el país de destino. La omisión de cualquiera de estos datos es declarado inválido documento y no podrá el importador acogerse a dicha preferencia. El número, repitiendo, el número único que lo identifica, firma y sello del exportador y firma y sello de la entidad certificadora. Muchas veces hemos tenido muchos casos que empresas exportadoras medianas o relativamente grandes o grandes tienen un área específica de un área comercial o un área de exportaciones donde si bien la consigna es que el certificado de origen debe estar firmado principalmente por el representante legal de la empresa exportadora, no necesariamente están ellos disponibles. El representante legal está de viaje, el representante legal está en una feria, el representante legal está en reunión con un cliente. Entonces, el área de exportaciones que ha hecho el trámite certificado de origen se ve, digamos, ahí retrasado o imposibilitado de sacar de la firma al representante legal de la empresa. Es en esos casos que, en coordinación con el Mincetur, se ha definido de que el certificado de origen también puede ser firmado por una persona que pertenezca a la misma empresa y que tenga autorización de parte del representante legal. Es, en este caso, presentar una carta a poder para que de ahí en adelante todo certificado de origen solicitado por la empresa sea firmado por el encargado de comercio exterior o por otra persona de la empresa con la autorización del representante legal. Entonces, eso también es algo que facilita el proceso de emisión del certificado de origen y lo hace mucho más fluido, mucho más rápido y mucho más dinámico. Una consulta. Cuando el exportador en la documentación que envía al importador del otro país le envía el certificado de origen, en el otro lado, el importador presenta este certificado de origen para que le exoneren de los pagos de impuestos de ese país después que ha pagado o antes que pague. Que la mercadería va acompañada por lo general con la documentación del despacho mismo. Factura, lista de empaque, alguna otra certificación, más el certificado de origen. ¿De acuerdo? Cuando el importador recibe la mercadería, junto con los documentos, él presenta el certificado de origen a la aduana para acogerse a la preferencia arancelaria. Si es que no dispone del documento al momento de la importación puede solicitar el trato preferencial con la condición de poder presentar el documento físico de manera posterior. Quizá puede presentar una copia escaneada y muchos países o muchas aduanas dan esa facilidad de poder adelantar el despacho con documentos escaneados o documentos impresos con la condición de que luego se regularicen presentando el original. Una consulta. ¿Entonces el certificado de origen es un documento solicitado por el importador? ¿No es un documento que tenga algún beneficio para el exportador? ¿Es lo que entiendo? Ya. Hay claro que un beneficio directo para el importador porque él deja de pagar los impuestos que es en este caso el aduador en su aduana. Pero sí hay un beneficio indirecto por parte del exportador porque ese exportador a futuro va a verse beneficiado porque le va a seguir pidiendo envíos, despachos. En comparación con otro exportador que exporta sin certificado de origen. Entonces yo como importador y me envían de Perú mercadería con certificado de origen y tengo otro proveedor que me envía mercadería sin certificado de origen obviamente voy a preferir al que me envía con certificado de origen porque me está en cierto modo ahorrando el despacho pagando menos en la aduana. Ahora, ¿cuál era otra pregunta también? No, además de eso justo tengo un caso a quien lo pide si siempre lo pedía el importador no necesariamente porque el tema de los acuerdos comerciales el tema de la preferencia arancelaria no es conocido digamos por todos los que exportan o importan entonces si de por sí tenemos un comprador en extranjero que solamente nos ha pedido que despachemos la mercadería sin certificado de origen está la opción de ofrecerle el certificado ofrecerle el certificado de origen quizá él desconozca de este trámite quizá él esté pagando el valor en completo allá en destino sin conocer que hay acuerdo comercial sin conocer que tiene la posibilidad de ahorrarse ese monto siendo cientos de dólares o miles de dólares quizá entonces también está la posibilidad de poder ofrecerle entonces ya es cuestión de que el importador averigüe si hay un impuesto sujeto a ese pago y que se podía liberar o sonar de ese pago con el certificado de origen que usted le puede ofrecer sería genial entonces no necesariamente el importador lo va a pedir si es que no lo pide podemos ofrecerle y averiguar si es que está sujeto esa mercadería al pago de algún valor justo justo tengo un caso vamos a hacer una exportación de una cantidad muy pequeña van a traer vamos a exportar a Japón y es un producto que normalmente exportamos pero por ser una cantidad pequeña vamos a utilizar exporta fácil ya entonces hemos llamado por teléfono a exporta fácil y nos dicen que es un requisito para exportar para exportarlo a Japón es emitir el certificado de origen pero por experiencia sabemos que no nos lo piden porque parece que ese documento no es necesario en este caso para ese producto pero el CERPOS hemos llamado a dos agencias y los dos nos dicen que es obligatorio emitir el certificado de origen entonces ahí un poco mi duda porque yo ya exporto ese producto por vía aérea varias veces y Japón no me lo pide no lo requiere entonces ¿por qué será que exporta fácil me está obligando a emitir el certificado en este caso? no es el único también otras empresas de transporte curier también exigen algunos funcionarios algunas oficinas quizá puedan exigir pero no es obligatorio que en el despacho de una mercadería vaya acompañado de certificado de origen dado que no es la finalidad del transporte basta con la factura algunos otros requisitos de repente de tipo sanitario tal vez que sí sea importante gestionarlo pero el certificado de origen no es digamos el documento obligatorio para que paga la mercadería salir del país eso es el documento de certificado de origen solamente es para poder beneficiar al comprador del no pago de la arancel bien hemos visto dos ejemplos de formato de certificado de origen aquí tenemos un tercer ejemplo que es el formato de certificado de origen utilizado entre los países de la comunidad andina del Mercosur tenemos que es el formato de la asociación latinoamericana de integración también podrán apreciar que tiene características distintas a los otros dos mostrados que en esencia también tiene información como el número de factura en la parte central la inscripción de las mercancías en el cuadro superior y los tres elementos que identifican y validan al certificado que es el número que se genera del sistema BUSE ahí en la parte superior derecha en la parte central va la firma y sello del exportador y en la parte inferior la firma y sello de la entidad certificadora ya hemos visto entonces tres ejemplos de formato de certificado de origen no todos los certificados de origen son iguales va a depender del acuerdo comercial la finalidad es la misma poder acoger a la preferencia arancelaria en el país de destino el llenado también es diferente y los tres elementos básicos que lo caracterizan y lo hacen válido en el país de destino bueno haciendo un repaso cuáles son los objetivos del certificado de origen tenemos ahí en el segundo punto otorgar al importador una preferencia arancelaria que ya lo hemos discutido ya lo hemos tratado de manera amplia tenemos como objetivo garantizar el origen y procedencia de las mercancías también es importante aunque no necesariamente pueda haber preferencia arancelaria digamos en algunos casos ciertos importadores a pesar que el producto no está negociado o a pesar que el producto paga cero arancel piden que la mercadería que están comprando de Perú vaya acompañada de un certificado de origen ¿por qué? porque quieren saber que el producto sí o sí venga de Perú por ejemplo paltas quieren saber ah viene de Perú las paltas me gusta porque es por la calidad del sabor la textura etcétera por ciertas cualidades ya del mismo producto es que algunos importadores solicitan un certificado de origen no tanto por acogerse a una preferencia arancelaria o también digamos puede ser adicional acogerse a una preferencia arancelaria sino también para garantizar que el producto sea realmente de origen nacional por ciertas cualidades que pueda tener ya lo hemos mencionado también que el certificado de origen brinda una ventaja competitiva al exportador en comparación con otros exportadores que despachan mercaderías sin ese documento así como también el certificado de origen permite realizar una trazabilidad del origen de la mercancía que se está enviando dado que todo ese trámite se realiza a través del portal de la bus a través de la ventanilla única de comercio exterior todo trámite realizado en la bus se registra con fecha hora y lugar de donde se está realizando el trámite quizá y desde el inicio del trámite hasta la emisión misma del documento pasando también por la carga del certificado de la bus todos esos pasos están debidamente identificados ¿qué se necesita para obtener un certificado de origen? aquí está lo bueno se necesita contar con una declaración jurada esa declaración jurada tiene que estar registrada y aprobada en el sistema BUSE esta declaración jurada es información detallada del producto información de qué insumos se han utilizado en su elaboración quiénes son los proveedores de los insumos ya sean si son insumos locales o si son insumos importados qué cantidad de insumos se han utilizado en su elaboración así como también el costo de los insumos utilizados y también parte de la información que solicita el sistema y que forma parte de esta declaración jurada es una breve descripción de cómo se ha fabricado es decir el proceso productivo o flujograma o sea la secuencia paso a paso de cómo se ha elaborado el producto desde los insumos hasta obtener el producto final ¿qué otros requisitos me solicita el sistema para poder obtener el certificado de origen? requiero la factura de exportación o boleta de venta esta factura de exportación ya es una vez concretada la negociación una vez finalizada la negociación y estando próximo al despacho es que sugerimos que se realice la solicitud del certificado de origen pueden ser días previos al despacho pero ya tiene que haberse emitido la factura para poder hacer la solicitud del certificado de origen ese certificado la información del certificado tiene que registrarse en el sistema de abuso para que sea evaluado por los funcionarios de la entidad y finalmente aprobarse finalmente este trámite el de obtención del certificado de origen tiene un costo que es de 42 soles con 48 céntimos que es equivalente a 36 soles más IGB para hacer una aclaración un certificado de origen no es como un DNI o una partida de nacimiento que se emite por única vez por un solo producto sino que un certificado de origen es un documento que acompaña a cada despacho a cada envío de mercaderías si ustedes tienen hoy día un despacho una exportación de digamos espárragos a España es un certificado de origen que tienen que solicitar si la próxima semana van a exportar mangos a Japón es otro certificado de origen que van a ustedes solicitar si de aquí a un mes ustedes van a exportar alcachofas y uvas van a solicitar otro certificado de origen por esos dos productos alcachofas y uvas entonces cada envío de mercadería o de mercaderías de origen nacional es un certificado nuevo que ustedes deben tramitar y deben solicitar y son estos requisitos con los que ustedes deben contar si van a exportar si van a exportar uvas a Japón tienen que registrar el producto tienen que contar con una declaración jurada ya registrada en el sistema buses de dichas uvas para ese destino Japón si van a exportar espárragos a España tienen que contar con una declaración jurada de los espárragos para dicho destino a España y así sucesivamente y ese registro y este primer requisito que es la declaración jurada es un registro que tiene una vigencia de dos años durante ese lapso durante esos dos años ustedes pueden exportar ese producto para el acuerdo comercial que ustedes han registrado si ustedes por ejemplo comercializan dos productos uvas y mangos registran ambos productos para el acuerdo comercial o para los países a los que ustedes usualmente exportan si ustedes van a digamos encontrar un cliente en un nuevo país en un nuevo mercado necesariamente van a tener que registrar ese producto a ese nuevo mercado a ese nuevo acuerdo comercial como les dije si alguno tiene alguna duda consulten no tengan miedo de poder levantar la mano que aquí les vamos a hacer acercar el micrófono para que haga la consulta una consulta para lo que es el certificado de origen por campaña de temporada de frutas en este caso se podría hacer un certificado global por la campaña de fresco o sea llámese uvas mango ¿para qué destino? para cualquiera en realidad ¿Estados Unidos? ya es algo a lo cual iba a tocar más adelante pero ya que lo han mencionado vamos a comentarlo hace un rato mencionaba los acuerdos comerciales los 19 acuerdos comerciales que tiene vigente Perú todos ellos a excepción de 3 todos ellos a excepción de 3 funcionan bajo el sistema de certificación por entidades es decir que si ustedes requieren un certificado de origen tienen que solicitarlo a través del portal de la ventanilla única es decir a través de la UCE ¿no? y quien les va a emitir es la entidad certificadora como por ejemplo la Cámara de Comercio de Lima ¿no? la Cámara de Comercio de Lima también tiene acceso a la UCE encuentra ubica la solicitud de ustedes ¿no? aprueba la información que ustedes han ingresado y finalmente cuando se imprime el documento va a tener la firma y sello del funcionario de la Cámara de Comercio de Lima ¿no? eso se llama certificación por entidades ¿por qué? porque hay una entidad de por medio que es una entidad certificadora la que valida la información la que da fe del origen del producto que ustedes van a exportar ¿no? es una entidad certificadora como así se le llama la que va a firmar también el documento el certificado de origen cosa distinta con tres acuerdos comerciales de este grupo de 19 que son Estados Unidos Canadá y Corea estos tres países o estos tres acuerdos comerciales que tenemos funcionan bajo otro sistema que no es certificación por entidades es autocertificación la autocertificación es la posibilidad que el exportador llene su certificado de origen sin necesidad de que pase por una entidad certificadora pero eso sí bajo la responsabilidad de que el exportador tenga conocimiento de que el producto cumpla con las reglas de origen así como es flexible esta digamos este tipo de certificación también por otro lado las sanciones en el caso de omisión de dolo o de falsedad también son bastante fuertes entonces la diferencia certificación por entidades las que son emitidas por una entidad como la Cámara de Comercio de Lima tal es el caso de cuando se exporta a la Comunidad Andina cuando se exporta a México cuando se exporta a China a la Unión Europea Venezuela o Alianza del Pacífico versus la autocertificación que es solamente cuando se exporta a Estados Unidos Canadá o Corea del Sur si usted exportara a Estados Unidos como lo ha mencionado debe utilizar el formato de certificación para Estados Unidos que es diferente al de todos los acuerdos como les he mencionado cada acuerdo comercial tiene un formato definido si usted exportara a Estados Unidos tiene que utilizar el formato propio de Estados Unidos que lo vamos a ver a continuación en esta dirección web en esta página web del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que es Acuerdos Comerciales del Perú que es donde ha obtenido parte de la información usted al ingresar a la banderita de Estados Unidos va a encontrar el formato del certificado el de arriba dice exportación el de abajo dice importación entonces usted a descargar este documento corre por su cuenta el llenarlo correctamente y enviarlo junto con la mercadería a su comprador y una característica importante digamos que usted lo ha mencionado y es digamos única para este tipo de certificación la certificación propia o autocertificación que es con un solo documento con un solo certificado se puede utilizar para varios despachos y aquí lo menciona aquí está en la casilla 4 dice periodo que cubre si usted exportar el mismo tipo de producto el mismo producto al mismo cliente en varios envíos basta con que usted le mande el certificado de origen un solo certificado a ese cliente y ese certificado el cliente lo va a presentar a su aduana cada vez que recibe la mercadería por eso acá hay un periodo que cubre hasta un periodo máximo de un año siempre y cuando sea la misma mercadería al mismo cliente obviamente aquí no se va a poner ni no se va a consignar ni un número de factura esto se va a dejar en blanco pero si la mercadería va a ser la misma la que va a ir descrita acá y el nombre del importador que va a ir en esta casilla el mismo producto me refiero a la misma fruta en este caso uva pero en este caso si hay variedades tengo que especificar las variedades por cada mejor consignar las variedades nombre uvas y entre paréntesis las variedades que va a ir recibiendo de manera distinta en cada despacho pero no se consigna ninguna factura o sea es abierta se podría decir claro en el campo factura hay que dejarla en blanco ok acá ese es el caso solamente la descripción completa uva de mesa y su variedad respectiva y en este caso con este único documento que usted le envía a su cliente ese documento lo va a presentar en cada despacho es un caso excepcional que valga la salvedad muy importante mencionarlo ya usted lo ha formulado que es un caso particular para Estados Unidos Canadá o Corea del Sur que da la posibilidad de que un solo documento puede ser utilizado para varios despachos a diferencia de a diferencia con los otros acuerdos comerciales que es por entidades donde si cada despacho es un certificado distinto tenía entendido que para China había un certificado igual como por temporadas o global se podría decir y que era otro formato o sea diferente al normal que siempre usamos por despacho y era FTA solo se usa para importación o también se usa para exportación para aplicar similar a este por periodos ¿cómo se llama dijo? FTA para China no, para China el único formato de certificado de origen es este que justamente no sé si se aprecia o pueden apreciar ustedes ahí al fondo dice en la parte en la casilla superior derecha certificado de origen más abajo dice form for China Perú FTA FTA por eso el formato FTA tuve un caso de importación que me pedían que el certificado de origen te mando el certificado de origen normal o el FTA nos preguntamos el FTA para qué sirve y nos dijeron que era un certificado global por periodos entonces quería saber si eso aplicaba para exportación también nosotros nunca hemos tenido referencia de ese tipo de certificado el único certificado de origen para cogerse la preferencia es el certificado de origen que vemos aquí y también dice en la parte superior que son las iniciales de acuerdo libre comercio Free Trade Agreement entonces no aplicaría para no, no aplicaría para la preferencia de arancelar no, en un periodo dado que el certificado de origen para China va consignado la factura y la factura es cada envío cada despacho ok gracias bien entonces estábamos con los requisitos ¿qué necesito yo como exportador para obtener un certificado de origen? ya habíamos mencionado que necesitamos primero tener nuestro producto registrado previamente y eso sí hay que hacerlo con la debida antelación con la debida anticipación ¿por qué? porque este proceso puede tomar cierto tiempo ¿no? es información detallada del producto que no necesariamente se tiene a la mano de dicha información hay que verificar consultar solicitar la información para poder registrarla ya cuando tengamos registrado el producto ¿no? como se le llama declaración jurada también ya en el proceso de solicitud certificado de origen debo de contar con la factura de exportación eso sí es días previos al despacho ¿no? contar con la factura de exportación ¿debo yo ingresar? yo como exportador debo ingresar la solicitud de certificado de origen del sistema BUSE y una vez que ya tenga emitido o aprobado el documento realizar el pago respectivo que corresponde a 36 horas más IGB ¿dónde se hace el pago? ¿cómo se hace el pago? el pago se realiza en la misma entidad certificadora en el portal de la BUSE no hay ninguna pasarela de pagos donde directamente se realiza el abono y vaya al ministerio sino que este trámite es vía a través de las entidades y por lo tanto el pago va a ir dirigido a las entidades ¿tenemos una pregunta Carmen? Sí por parte de Susana Quirós quien nos está viendo a través de la transmisión pregunta lo siguiente si realiza su declaración jurada para la exportación de mango a España y luego de dos meses a Chile ¿tendría que hacer una nueva declaración jurada? Sí es una nueva declaración jurada hay dos opciones registrar una nueva declaración jurada o hacer una copia de esa declaración jurada para tener una nueva para ese destino que es Chile al final va a tener dos declaraciones juradas la primera que tenía registrada para España y la segunda para Chile que es su próximo destino su próximo envío ya sea o bien registrando desde cero toda la información o bien copiando la que tiene registrada que es una funcionalidad del sistema BUSE poder hacer una copia pero hay que tener mucho cuidado con la realización de la copia al momento de hacer una copia hay que verificar campo por campo que todos los datos se hayan copiado correctamente entonces ahí también el cuidado que se debe tener muchos optan también por registrarlos de cero de manera manual sí tiene que contar con una nueva declaración jurada ya sea registrándola de cero o haciendo una copia ok gracias Santiago Oré nos pregunta ¿los certificados de origen son solo para productos nuevos? ¿y qué pasa si el proveedor o fabricante ya no existe? si la carga es nueva pero está guardada en un depósito cinco años o un tiempo ¿no? sí los productos en principio que se comercializan son nuevos hay algunos acuerdos comerciales que permiten el intercambio comercial de desechos ¿no? o de productos reutilizables para justamente recuperar baterías primas si es posible eso es todo gracias gracias bien entonces mencionábamos que el costo del certificado de origen es de 36 soles más IGB el pago se hace directamente a la entidad certificadora mencionarles que el servicio de emisión del certificado de origen es propiedad del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ese servicio no lo brinda directamente el Ministerio sino que lo ha delegado a entidades certificadoras que en la actualidad somos 20 a través de un convenio se ha hecho la delegación respectiva por un periodo determinado por un periodo de cinco años en la actualidad somos 20 a nivel nacional y el cobro que se realiza por el certificado de origen un porcentaje para el Ministerio y otro porcentaje queda en la entidad respectiva este monto si hay algunos que ya tramitan certificado de origen este monto no ha variado en los últimos cuatro años es digamos un monto ya desfasado desactualizado donde si es necesario es imperioso realizar la actualización respectiva porque 36 soles más IGB ahora con lo que se ha invertido con lo que el Ministerio ha invertido en la tecnología del sistema BUSE están haciendo en la actualidad unos recálculos para poder actualizar este valor habíamos mencionado un momento también sobre las reglas de origen que son pues las características que debe cumplir las condiciones que debe cumplir un producto para ser considerado originario y por lo tanto obtener el certificado de origen no todas las mercancías producidas a nivel local son consideradas originarias eso va a depender de hacia donde se exporte y si realmente cumplen con las reglas de origen del acuerdo comercial hacia donde se va a exportar las reglas de origen son como la definición lo dice un conjunto de condiciones que debe cumplir la mercancía a exportar para ser considerada originaria de un país para ser considerada originaria de un país y por lo tanto obtener el certificado con la información que el exportador proporciona en la declaración jurada se analiza el evaluador de la entidad certificadora analiza si realmente cumple o no con las reglas de origen aquí es recomendable nosotros recomendamos que antes de que el exportador ingrese toda la información del producto en el sistema bus recomendamos que se comunique con nosotros se comunique con la entidad certificadora se comunique con nosotros para poder hacer un diagnóstico del producto que va a exportar es recomendable esto ¿por qué? porque nos va a dar a nosotros una idea de que si el producto cumple según las características de que si el producto cumple o no con las reglas de origen y así poder ingresar directamente la información al sistema sin ningún problema evitando así el tiempo que pueda tomar el exportador e ingresar cuando después se le diga ¿sabe qué? su producto no cumple origen y ahí se acabó todo entonces aquí lo que recomendamos nosotros es que se comunique con la entidad se comunique con la Cámara de Comercio de Lima para hacer un diagnóstico una evaluación previa al producto y así poder determinar o ayudar quizá a que el producto califique origen orientándoles a la utilización de ciertos insumos que le permitan esa calificación y básicamente la calificación va a depender si cuenta o no con insumos importados o insumos no originarios como se les llama en caso de contar con insumos importados o no originarios se puede considerar tres criterios para poder poder llamar originario un producto uno de ellos es el cambio de clasificación arancelaria un criterio otro criterio es el valor de contenido regional o el tercer criterio es un requisito técnico que se le aplique el producto otra consulta Carmen si por parte de Melisa Torres consulta lo siguiente es necesario transmitar el certificado de origen si el producto que se negocia en el acuerdo ya cuenta con una desgrabación tipo A es decir desgrabación total 100% es importante que hay una comunicación bastante fluida con nuestro cliente allá en el hacia donde le vamos a vender para que se determine si realmente el producto que va a ingresar a su país está sujeto a un pago arancelario porque como les voy a mostrar aquí esperemos tengamos la información ustedes conocen nuestro arancel nacional muchos de los productos que importamos o sea que vienen de todos los países del mundo ingresan a nuestro país con cero arancel ¿no es así? entonces en ese caso si ingresan a nuestro país con cero arancel no sería necesario o obligatorio pedirle a nuestro cliente un certificado de origen ¿no creen? entonces lo que les decía es muy importante que ustedes tengan una comunicación bastante fluida con su comprador ¿no? para identificar averiguar si el producto que ustedes le van a enviar está sujeto a un pago arancelario allá en destino cosa que si no paga si tiene cero arancel entonces no es necesario el envío el certificado de origen salvo que el cliente le pida para asegurarse que la mercadería es realmente de origen nacional ¿no? como en el caso de cuando nosotros importamos mercadería y muchas de mercadería que importamos están sujetos al pago de ese arancel ¿no? como en el caso de maquinarias por ejemplo o equipos tecnológicos etc. ¿no? entonces si se determina que el producto no paga arancel no es necesario si es que si está sujeto al pago arancel entonces y el producto además está negociado en el acuerdo comercial si es importante que el cliente cuente con este documento si es que no lo ha solicitado hay que ofrecérselo para brindarle ese beneficio ¿no? que dado el producto está sujeto a un pago arancelario además hay un acuerdo comercial de por medio y además el producto está negociado dentro de ese acuerdo comercial entonces ofrecerle el envío de la mercadería junto con el certificado de origen para que dicho cliente se beneficie de esta preferencia arancelaria hay otra pregunta de Joseph Cahuanga que nos dice ya lo has mencionado pero bueno ¿en qué página puedes saber sobre si los productos tienen un tratado con cualquier país ¿no? es la de acuerdos comerciales sí ya lo hemos mencionado hace un momento lo vamos a volver a mostrar sin ningún problema esta es la página creada por el Ministerio de Comercio y Territurismo llamado Acuerdos Comerciales ¿no? en dicha página todos nosotros vamos a poder encontrar información detallada de todos los acuerdos comerciales que tiene vigente Perú que son los 19 que les he mencionado más aquellos que están por entrar en vigencia y otros que están en negociación entonces la importancia de esta página web es justamente para poder nosotros indagar sobre tal o cual producto que nosotros pretendemos importar de tal país o pretendemos nosotros exportar a tal o cual país con quienes tenemos acuerdos comercial y así poder determinar si es que está sujeto al pago de una arancel o que si está negociado ¿no? para ya de antemano saber y ofrecerle a nuestro cliente el envío de un certificado origen ok nuevamente Santiago Oree complementando su consulta anterior nos menciona lo siguiente estamos enviando un lote de carpas nacionales compradas a una empresa peruana que las guardó hace cinco años pero no guardaron o no saben el nombre del fabricante ¿no? mencionan qué hacemos asumo se refiere a cómo puede proceder para emitir su certificado de origen para una exportación ya aquí en el tema del certificado de origen muy importante que se cuente con toda la información detallada que permita la trazabilidad la identificación del origen del producto si es una mercadería que ha sido producida hace bastante tiempo y se ha perdido el rastro del productor no se sabe quién lo ha producido se tiene solamente cierta información de que si es producida localmente pero no está el sustento de la documentación debida no habría posibilidad de emitir un certificado origen dado que para este trámite se requiere justamente los documentos los sustentos documentarios para poder comprobar o verificar el origen nacional del producto tal información está contenida en la declaración jurada es decir en el registro del producto la declaración jurada como les he mencionado es la información detallada del producto que se va a exportar información detallada de los insumos utilizados en la elaboración en los proveedores de los insumos cantidades y costos de los insumos toda esa información va a permitir al evaluador poder determinar el cumplimiento o no de las reglas de origen y luego emitir el certificado de origen si no se cuenta con la información con dicha información detallada dado que se perdió el rastro del productor no se sabe quién o cuándo o dónde lo ha fabricado entonces no hay posibilidad de que solicite un certificado de origen ok gracias pero quizá tampoco irse hasta ese extremo puede averiguar que si ese producto que va a exportar allá en destino no para entonces ya cerraría esa duda ese problema bien nuevamente con las reglas de origen les había mencionado que son los requisitos las condiciones que debe cumplir un producto para ser considerado originario bueno aquí les voy a mencionar ciertos ciertos ejemplos además de los que estamos viendo en la en la diapositiva un producto agroindustrial el espárrago fresco por ejemplo o la uva como se mencionó hace un momento los mangos solo por el hecho de que dichos productos agroindustriales han sido cultivados y cosechados en territorio peruano ya de por sí son considerados originarios para luego obtener el certificado de origen eso lo mencionan en todos los acuerdos comerciales son los llamados productos totalmente obtenidos donde por su naturaleza de ser cultivados cosechados extraídos de repente productos de la casa son ya de por sí considerados originarios cosa distinta a los productos de manufactura donde interviene por lo menos un insumo importado ahí hay otro nivel de análisis que se tiene que realizar por ejemplo las sillas donde ustedes tienen ahí a la vista que son mitad plástico y mitad estructura metálica si supongamos que esos dos insumos que se han utilizado los tubos de metal y el plástico ambos son importados que posibilidad hay de que la silla transformada sea considerada originaria eso solamente lo va a determinar haciendo el análisis en las reglas de origen del acuerdo comercial a donde vamos a exportar si vamos a exportar a la Unión Europea tendremos que remitirnos a las normas de origen de la Unión Europea si vamos a exportar a México tenemos que remitirnos a las normas de origen del acuerdo entre Perú y México y así sucedidamente entonces cada acuerdo comercial tiene sus reglas o normas de origen respectivas que van a determinar cuando o no un producto es considerado originario por ejemplo un mueble de madera donde utilizamos madera importada traemos tablones de madera de Chile por ejemplo tablones de madera y aquí fabricamos un mueble una mesa una silla y este mueble lo vamos a exportar digamos a Colombia estas tablas de madera vienen con una partida arancelaria y el mueble convertido tiene una partida distinta una partida arancelaria distinta entonces ese cambio de partida arancelaria del tablón a mueble más el proceso de transformación realizado le confiere origen al producto y por lo tanto estaría sujeto a la emisión de un certificado de origen otro ejemplo que les menciono el caso de las conservas de pescado por ejemplo digamos caballa en conserva conserva de caballa en aceite vegetal la caballa ha sido capturada en el mar peruano y el aceite viene de no sé de China y esta conserva esta lata de conserva la vamos a exportar a la Unión Europea entonces ¿qué hacemos? nos remitimos al acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea y vamos a encontrar que como requisito para que estas conservas esta lata de conserva cumpla origen dice que basta con que el pescado haya sido capturado en el mar peruano para ser considerado originario es decir independiente del aceite o del contenido ese producto es considerado originario solamente por el hecho de que la caballa ha sido obtenida en el mar peruano entonces son así las reglas que se van identificando para cada tipo de producto según el acuerdo comercial y para cada uno de ustedes obviamente va a ser un caso distinto dado la variedad de productos que exporta Perú Perú exporta desde no sé huevos de gallina hasta equipos electrónicos Perú tiene una gran variedad de capacidad productiva que ustedes no se imaginan lo que se envía al mundo el módulo certificado de origen de la ventanilla única de comercio exterior este módulo es un sistema para calificación y emisión de los certificados de origen donde se integran productores exportadores y la autoridad competente en este caso la autoridad certificadora data del año 2013 la implementación de dicho módulo y tiene incluidos cinco procedimientos la emisión misma del certificado de origen el reemplazo de un certificado la emisión de un duplicado la anulación y finalmente la calificación de carazón jurada que viene a ser el registro del producto es decir por ahí donde ustedes van a empezar cuando quieren exportar un producto nuevo tienen que empezar por este último procedimiento del componente de origen de la de la bus tienen que ingresar ese link y registrar la información del producto para ser evaluado y una vez aprobado por nosotros el siguiente paso es solicitar la emisión del certificado de origen un poco detallando lo que se refiere a las otras tres trámites en la bus lo que es reemplazo duplicado de anulación vamos a explicarles cuando ustedes obtienen un certificado de origen lo han solicitado a través del primer la primera opción que es la emisión del certificado de origen ustedes envían el documento a destino en algunas ocasiones el documento se pierde en el camino no sabemos a dónde ha ido a parar y en ese caso ustedes van a solicitar un duplicado un duplicado es en esta segunda opción donde es un nuevo trámite que se realiza en el portal de la bus se va a generar un nuevo documento va a contar con un nuevo número y va a aparecer una nota en el campo de observaciones donde va a explicar por qué se está emitiendo un nuevo certificado va a indicar que este certificado es un duplicado del número tal emitido en fecha tal es en esos casos cuando se solicita un duplicado cuando se solicita un reemplazo nos habíamos salteado un reemplazo un reemplazo se solicita cuando el documento inicialmente emitido llega a destino y de pronto en la aduana haya destino cuando el importador va a solicitar el trato preferencial el funcionario de la aduana detecta algún dato inconsistente en el documento realmente hay 100 cajas que están llegando y en el certificado dice 10 cajas entonces ese error de forma es observado por el funcionario de la aduana y solicita la emisión de un nuevo documento que en este caso va a ser un reemplazo entonces el importador se va a comunicar con el exportador peruano para que se genere un nuevo certificado que se va a llamar reemplazo es otro trámite que tiene que realizar en la buce donde se va a generar un nuevo documento con un nuevo número y también una grosa en el campo dos oraciones donde se va a indicar que este documento es un reemplazo del número tal emitido en fecha tal y brevemente explicando el motivo también tenemos el caso de la anulación de un certificado de origen la anulación de un certificado de origen se da cuando cuando ustedes digamos cambian de factura por ejemplo emiten un certificado con una factura ya generada están a punto de despachar y de pronto van a cambiar la cantidad de mercadería entonces no queda otra cosa que anular la factura generar una nueva pero ese certificado que ustedes tienen inicialmente ya no les sirve ¿por qué? porque en el certificado va a indicar el número de factura y dado que lo han cambiado no van a enviar ustedes ese certificado inicial con la nueva factura van a tener que dejar sin efecto este primer certificado y con la nueva factura generada solicitar uno nuevo pero para el caso del primer certificado tienen que solicitar la anulación ¿para qué? para que en el sistema no aparezca como que ustedes hayan hecho dos exportaciones del mismo producto ¿de acuerdo? ¿alguna consulta? en el caso del reemplazo del certificado de origen que ya se encuentra en destino ¿es un canje? ¿hay que devolver el certificado que está ya en destino el importador tiene que enviar el certificado? ¿el importador debe enviar el certificado? no, no es necesario cuando se detecta un error en el documento ahí en destino cuando el funcionario de la aduana ahí en destino detecta un error en el documento en el certificado de origen y se solicita la emisión de un reemplazo no es necesario que sea devuelto no es necesario basta que en el sistema nomás se haga la indicación que se está reemplazando es decir ya por si queda sin efecto el primero emitido porque se está generando un nuevo en reemplazo del anterior no siempre lo devuelve la aduana se queda con el documento hasta que lo archiva y si lo devuelve al importador el importador se queda con el documento no tiene por qué retornarlo al país que le emitió sí me parece que hay un recuadro en el certificado en el cual se coloca A, B o C me parece alguna vez me ha ocurrido que esto justo con la cámara de comercio se colocó se colocó A digamos y cuando llega el producto destino el importador dice tiene que ser C y ahí hubo un poco de una pugna porque la cámara de comercio insistía en que era A y el importador que era C en ese caso digamos esto el certificado se emite en base a lo que el exportador le solicite el certificado de origen se emite cuando el producto cumple con las reglas de origen y ya de por sí al cumplir con las reglas de origen se emite el documento para que se acoja la preferencia ahora el hecho que vaya A, B o C que son los criterios de origen en ese caso para el certificado de Japón la letra A se refiere a productos que no tienen en su composición ningún insumbo importado por otro lado la letra C se refiere a un producto que sí tiene en su composición al menos un insumbo importado pero eso no le quita de que ya se le haya otro certificado de origen y que cumpla con las reglas de origen entonces es cuestión de criterio nada más de repente faltaba más información respecto al producto ¿por qué? porque en el registro en la declaración jurada se le pide cierta información para poder determinar si califica o no quizá haya habido alguna omisión que sí lo supo el comprador y por eso él tenía otra idea del criterio y nosotros teníamos otra información que nosotros determinamos un criterio diferente de manera para uniformizar criterios o que el criterio sea único se recomienda que las declaraciones juradas tengan toda la información completa de todos los insumos que constituyen el producto de todos los insumos sin considerar ojo material de empaque o embalaje que eso no forma parte de la evaluación todos los insumos que forman parte del producto a consumir de acuerdo y ahí la diferenciación que hemos hecho hace un rato o todo nacional o si tiene algo importado considerarlo para que el criterio sea el adecuado como le decía si se ha colocado criterio A, B o C ninguno de los casos le quita el hecho de poder beneficiarse ahí en destino eso es gracias bien entonces haciendo un repaso de lo que hemos tratado el día de hoy hemos visto el panorama de las exportaciones nacionales el comercio exterior peruano como lo hemos definido comercio exterior a diferencia de comercio internacional hemos visto el panorama del comercio exterior peruano hemos visto cuántos acuerdos comerciales tiene vigente Perú cuántos otros todavía están en proceso de negociación o por entrar en vigencia hemos visto que existe una plataforma creada por el ministerio para realizar estos trámites no solamente este trámite de certificadores sino también otros más que van a ayudar a ustedes como exportadores e importadores a obtener sus permisos licencias autorizaciones y es el portal de la ventanilla única de comercio exterior nosotros como Cámara de Comercio Lima ya luego de esta charla y en el transcurso del break van a poderme solicitar información adicional y también aquí he venido con dos compañeros míos para que también puedan hacerles las consultas o quizá nuestra compañera Carmen también les pueda ayudar a complementar algo de lo que hemos tratado el día de hoy hemos visto parte de los tipos de formatos que existen de los diversos acuerdos comerciales hemos visto los requisitos necesarios obligatorios para obtener un certificado de origen lo que es la declaración jurada la declaración jurada esencial vital importante necesaria para obtener el certificado de origen sin la declaración jurada sin el registro del producto no se puede obtener el certificado de origen y es ahí donde ustedes tienen que ser bastante minuciosos y tener responsabilidad de poder recabar esta información si ustedes no son productores si ustedes se dedican a la actividad exportadora y compran productos a copia de mercadería es necesario tener una relación bastante estrecha con el proveedor de la mercadería para poder hacer el registro del producto por ejemplo si yo me dedico a la exportación de muebles pero yo no lo fabrico entonces la empresa que me fabrica los muebles tiene que ser lo suficientemente amigable tengo que tener una relación bastante fluida y estrecha con dicho fabricante para que me brinde la información de quien es su proveedor de la madera yo no me voy obviamente no me voy a dedicar a la actividad no la voy a quitar en el negocio yo no me la información que yo le voy a pedir a mi fabricante de muebles no es para yo poner una fábrica de muebles sino es para poderme ayudar a mi a exportar productos para poderme ayudar a que yo le siga comprando sus productos es a eso a lo que debemos entender a que debemos hacerle entender a nuestros proveedores de que la información que le estamos pidiendo no es para nosotros sino para poder registrar el producto y poder pues seguir vendiendo seguir comprándole para seguir vendiendo quizá ahí haya mucho digamos mucho problema mucho celo con muchos clientes muchos portadores que tienen proveedores que no brindan la información justamente por ese temor o por esa traba que se da nosotros como Cámara de Comercio de Lima si brindamos la seguridad necesaria suficiente para poder mantener la información de manera confidencial y que se divulgue o se traslade a terceros pues bien sin más que decir esta presentación la van a obtener luego de de parte de PROMPERU colgada y muchas gracias a ustedes gracias Carmen nuevamente me despido